Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Lara Croft Regresa India, creado por Raider Croft, y estamos en el inicio del cuarto nivel y último de la zona de la India, llamado Escape del Templo. Vamos a empezar por venir aquí a ver que hay, que creo que es un secreto esta zona, pero bueno, no lo sé. Oh yeah, botiquinazo, agárrame el pedazo, eh, ¿dónde está? Aquí. Vale, habrá que volver aquí arriba para la llave más tarde, espero, por lo pronto hay que bajar por estas rampas. Bueno, estábamos hablando ahí de la saga Darksiders al final del anterior vídeo. Pero no dio para hablar mucho más. Una conversación ahí, distendida sobre videojuegos en general. A ver si puedo comentar un par de cosas, pero primero... Bueno, sí, esto lo puedo comentar ya, que este nivel es muy corto, aunque un poco más largo que el anterior. Mierda, siguen habiendo pirañas. La zona siguiente es Chile. Chile. Y después de Chile-España. Así que va a estar curioso visitar estos dos países. En un nivel de autor como este. Va a estar divertido. En Chile tengo un amigo que de vez en cuando me ha hecho donaciones, incluso, de hecho, para el canal. Lo cual, joder. Nunca se lo podría agradecer lo suficiente, la verdad. Jamás le he pedido nada de eso, jamás. Ni nunca lo haré. Así que, oye, ese tipo de cosas hay que agradecerlas siempre. Así que, nada, los dos primeros niveles en Chile son muy cortos. Y el último, son tres. La zona de Chile son tres niveles. El último nivel de Chile también es corto, pero no tan corto. Obviamente, todo esto ya está sujeto, como siempre, a atascos y todo el tema. No es algo fijo que unos niveles duren más o menos. Bueno, espera. Es que a lo mejor la palanca era de tiempo, porque yo creo que se abría esta puerta, ¿no? Pero puede ser un problema que sea de tiempo, creo yo. No sé. A ver. Que no veía yo este botón. Pues no sabré lo que yo pensaba. Y la zona de España creo que son cuatro niveles, por cierto. Y la de España, me parece que se desarrolla en lo que serían las islas del Pacífico Sur, en el juego base. Vale, aquí no hay nada. Hay unas pirañas aquí, espérate. La trampilla está aquí, ¿verdad? ¿Dónde hay las pirañas? Ah, pues no. Solo que están bugueadas esas pirañas, me parece. No hacen nada. Ah, mira. Joder, qué ciego estoy, tío. ¿Cómo no voy a ver eso antes? Bueno, vale. Hay que recargar, porque me voy a asfixiar. Yo flipo con mi ceguera, ¿eh? Porque eso sí que no es fácil de ver. Y hay otro hueco por el otro lado también. Vale, vale. Entonces me meto en los dos, activo sendas palancas o acuáticas y abro aquella puerta. Yo aquí vi bien que las pirañas estén bugueadas, tío. Qué suerte tengo, coño. Porque supongo que el autor aquí las programó mal, las pirañas. Porque deberían de perseguirnos y todo el rollo, y no lo hacen. ¡Suscríbete al canal! Bueno, por favor. La trampilla que abrimos antes, casualmente es esta. ¡Hasta luego, Lucas! ¿Por qué no me persigue ninguna roca? ¡No! ¡Uy! He sobrevivido. No me lo creo. No me lo creo. Pero, 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 ¿cómo coño mato a este mono, tío? Así mismo. Por cierto. Se avecinan lanzamientos interesantes en 2019. No sé en qué medida podremos jugar en el canal a los que me gustaría traer el Resident Evil 2 Remake y el Devil May Cry 5, esos dos más que nada. Pero hay una cosa que no ha ocurrido nunca en la saga Resident Evil y que por primera vez va a tener lugar aquí. Una de las lacras que salpica al mundo de los videojuegos en los últimos años, lacra que comenté en el anterior vídeo y que son los micropagos. Efectivamente, Resident Evil 2 Remake va a tener micropagos. Un juego que es completamente offline, que es completamente una aventura, coño, con una duración determinada. Que los Resident Evil no son videojuegos largos nunca, ya lo sabéis vosotros. Pues un Resident Evil va a tener micropagos. O sea, menudo puto bofetón en la cara. A los fans de Resident Evil esto, tío. Menudo puto bofetón con la mano abierta. Yo no sé si Tilder me fan de Resident Evil o no. Aunque sí que es verdad que me gustan mucho, sobre todo los primeros. Bueno, he traído prácticamente toda la saga al canal, menos el... El D-Day, menos los Outbreak, aunque los principales de momento todos. Bueno, me faltaron los DLCs del Resident Evil 7, que eso no los he podido traer. Quizás algún día en un futuro podamos, no lo sé. Pero a lo que quiero llegar, que lo de los micropagos ha invadido incluso a Resident Evil, tío. Es que... es que... es bastante triste. No hay por dónde cogerlo, tío. No hay nada que pueda justificar que un Resident Evil tenga micropagos. No hay absolutamente nada que pueda justificarlo. Aunque fuera un videojuego online, tío, a mí no me jodas. Bueno, por fin. Esquivo la roca. Absolutamente nada que pueda justificar que un Resident Evil tenga micropagos. No hay nada, tío. Es que no hay nada. ¿Tenemos la llave? Entonces no tiene sentido volver aquí ahora, eh. Esto es para cuando tengamos la llave. Pero nos ha faltado la otra puerta por cruzar, así que... Vamos a ver. Es increíble, tío. Un Resident Evil ahora con micropagos. Yo no sé qué será lo próximo a tener micropagos. ¿Esto de los niveles de autor de Tomb Raider o qué? ¿Va a poner ahí TRL.net o un sistema de micropagos para poder disfrutar de los niveles o algo así? Es que venga ya, tío. El mundo de los videojuegos se va a la mierda con el tema de las políticas abusivas. Porque afortunadamente siguen saliendo buenos videojuegos hoy en día, pero... Es que prácticamente no quedan compañías que... Voy a tener que andar ahí. Porque si no, es usar un botiquín y preferiría evitarlo, si puede ser. Pues eso, que... Volver puedo volver saltando. Afortunadamente. Poder marcha otra vez. Joder. ¿Tengo que matar al tigre en una zona así? Dios mío. En políticas abusivas es que se nos va a la mierda el mundo de los videojuegos, tío. Se nos va a la mierda, tío. La mayoría de los videojuegos costan de enteros, man. La mayoría de los videojuegos costan más enteros que yo que sé qué. 100 euros o cosas así. Súper bestias. Hostia, ha soltado munición de águila del desierto. Un tigre. Flipas. Son cosas que realmente alteran la sangre a uno, tío. Y no quiero ni pensar en lo que le harán al Kingdom Hearts 3 ese, eh. Por cierto, en ese sentido. En el tema de los micropagos. Bueno, creo que no va a tener micropagos ese. Pero va a tener una cantidad de DLCs, me parece. Y yo no digo que estos dos juegos vayan a ser una mierda. El Resident Evil 2 Remake y el Kingdom Hearts 3 tienen pinta de juegazos. Cuidado, no me malentendáis. Pero en el tema de las políticas abusivas. Se están sobrepasando unos niveles ya... Inaceptables. Ya le pasó al Final Fantasy XV. Que tuvo un montonazo de DLCs. Y porque se cancelaron al final... Muchos otros. Me tendría que curar, supongo. Pero bueno, qué remedio. Pero es que la historia de Final Fantasy XV... Está incompleta como juego base, tío. Está incompleta. El juego no está bien desarrollado en cuanto a la historia. Tiene muchos huecos que rellenar. Y muchos de estos huecos se rellenan a base de DLCs que han ido sacando a posteriori. Como el DLC de Gladiolus y pronto Indies y tal. Que si uno no ha jugado a los DLCs no se entera de la historia que está detrás de estos tres personajes. Cuando abandona el grupo temporalmente y tal. Detalles. Detalles que no... No. No están bien hechos en el Final Fantasy XV. Personajes como Luna Freya o Noctis apenas se desarrollan. O sea, no tienen una historia bien asentada. No sé. El Final Fantasy XV es un juego en el que su historia tiene potencial. Pero no termina de estar bien explotada por culpa de las mierdas de políticas abusivas con los DLCs. Que implantó Square Enix con el Final Fantasy XV. Esto es así. Y ya digo, iban a sacar bastantes más DLCs que son DLCs de pago. Por eso digo que son políticas abusivas. Si fueran gratuitos al menos pues no pasaría nada. Pero no es el caso. Pues eso. Square Enix acabó. Bueno, no pasaría nada. Que un RPG tiene que venir completo de historia desde sus inicios. Pero vale. Si pasaría, pero pasaría menos. Si fueran DLCs gratuitos. El tema. Se han cancelado los DLCs restantes del Final Fantasy XV. Lo cual yo no sé si es positivo o negativo. Positivo en el tema de que no sangrarán con dinero más al jugador con el Final Fantasy XV. Negativo en el sentido de que no sabremos más la historia de Luna Freya, Noctis. Hay varios personajes por ahí de los que no sabremos más. No sabremos más la historia de estos personajes. El botón ha abierto esto, por cierto. Hay personajes en los que no sabremos nada más la historia. Oh, fuck. No. Hostia, la MP5. Toma ya. Pensaba que rodaría la roca esa hacia nosotros, pero no. La MP5 que yo creo que la podremos conservar durante todo el nivel de autor. Es sencillamente maravilloso eso. No sé si nos hará falta contra Willard. No creo. Podemos matarle... Si es que aparece. A ver, a lo mejor no... Vale. El botón abrió esta puerta. Tal y como pensaba. A lo mejor podemos matarle así sin más con las pistolas y punto al Willard. Vale, y esta abre la puerta que nos queda. Perfecto. Pues eso, tiene pinta de que va a ocurrir a lo estilo del Final Fantasy XV. Con el Kingdom Hearts 3. Va a venir una historia que tiene mucho potencial, pero va a estar incompleta y va a sacar al jugador con dinero a base de DLCs. Para terminar de contar la historia y rellenar al menos gran parte de los huecos que se hayan quedado abiertos en el juego base. Espero equivocarme y que no pase nada de esto, pero... Todo apunta a que el Final... A que el Kingdom Hearts 3... ¡Hostia! No puede ser. ¿En serio he sobrevivido a todo esto? Flipas. No puede ser que ya he sobrevivido. Y he cogido una llave que no sé dónde va. ¡Ah, la llave de antes! ¡Claro! ¿Es la llave de antes? No sé, a mí me interesa la llave nada más. No debería de prestar atención a las rocas. Me voy. Pues eso, que espero equivocarme con el Kingdom Hearts 3. Que como juego va a ser un juegazo. Tiene pinta. Cuidado. Pero van a sacar al jugador a base de DLCs como han hecho con el Final Fantasy XV y pretendían seguir haciendo. En 2019. Ojo, que bien lo he hecho. Ha sido a gusto, coño. Yo espero equivocarme con el Kingdom Hearts 3. Va a ser un buen juego. Va a ser un gran juego. Porque, coño, han estado ahí un montón de años desarrollándolo y el Kingdom Hearts 3 se esperaba con ansias después de que el 2 saliera hace tantísimos años. Aunque Kingdom Hearts tiene una historia más confusa por detrás, porque tiene tantos juegos en verdad. No solamente los numerados, luego hay otros tantos. Que si el Chain of Memories, que si el de la PSP, que ni me acuerdo como se llama ya, el Birth by Sleep, ¿vale? Ese. Que el Birth by Sleep encima tiene tres historias. Con... Roxa, Sera y con otros dos personajes que ni me acuerdo de sus nombres ya. Y hay una... Hay un lío ahí para atar cabos en el Final Fantasy. En el Final Fantasy, en la saga de Kingdom Hearts en general. Uff. Muy bestia. De hecho, va a ser el final de la historia de Sora en el Kingdom Hearts 3, según han dicho. No el final de la saga. Parece que van a seguir explotándola después de lo de Sora, pero... El final de Sora va a ser aquí. Le va a pasar algo parecido a lo que le pasó a Metal Gear, por ejemplo. El final de la historia de Snake es en el Metal Gear Solid 4. Pero no por ello, el final de Metal Gear fue ahí. Fue más bien en el Metal Gear de Phantom Pain. Pero la historia de Snake acaba en el 4. De Solid Snake. Porque luego está The Old Snake. Y todo el tema ese. Que comprende el Metal Gear Solid 3, el... Portable Ops, el... Peace Walker y el... Phantom Pain. Bueno, Ground Zeroes y luego Phantom Pain. Pero yo en el Phantom Pain Metal Ground Zeroes, ¿qué queréis que os diga? Es un prólogo extremadamente corto que apenas dura una hora, dos horas. En el canal está el Ground Zeroes, que no me duró nada. Luego hice bastante del Metal Gear Phantom Pain grabándolo, haciéndole directos y todo, pero... Me acabó aburriendo y al final dejé el juego bastante tirado. Y dudo mucho de que lo continúe algún día. Hostia, no creo que vaya a ocurrir. ¿Me vas a disparar? ¿Me vas a disparar? ¿Me vas a disparar? Si no me disparas, yo te disparo a ti. No sé. Es que dudo mucho de que me vayas a ayudar a nada. Y a lo mejor suelta una llave o algo, este ser humano. Así que le mato y listo. Pero si al Metal Gear Phantom Pain me acabo aburriendo bastante. ¿De coño? ¿Un quad? Uh, con eso no contaba yo. Hay vehículos. ¿Pero para dónde? O sea, no hay ningún tipo de trayectoria para el quad aquí. A lo que quiero llegar es eso, ¿no? Que hay sagas que las queman hasta el infinito. Aunque que quemen una saga no es malo. Pero ya cuando empiezas a meter DLCs para que el juego completo cueste 120 euros y cosas así. Ahí ya nos estamos yendo por las ramas. Ahí ya estamos empezando a tomar malas decisiones en un videojuego. Pero muy malas además. Y cada vez esto salpica más la industria. Y más, y más. Y va a llegar un momento en el que todo estalle. Y solamente queden las compañías más honradas. Porque muy pocas compañías honradas hay a día de hoy con el jugador. Muy pocas. Es que muy pocas. Ah, que había que montarse en el quad para acabar el nivel. LOL. No se me había ocurrido eso, pero vale. Yo me iba a montar por... No. Esto es Estados Unidos, ¿no? No, quiero cargar la zona de Chile, que es la siguiente. No puedo. Voy a poner España, a ver si se carga la zona de Chile. España y se deberían de cargar los niveles... Ah, eso. De Chile. Vale, vale. La alarma, tío. Wow. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente vídeo, pues... Empezamos con este nuevo nivel. Con esta nueva área. El área de Chile. Voy a tener que bajar el volumen hasta que desactive la alarma. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado este vídeo. Señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y recordad. No paséis por el aro de los DLCs. Si no queréis ver como la industria de los videojuegos... Es destruida algún día... Por culpa de abusar de los micropagos y de los putos DLCs. ¿Vale? El Kingdom Hearts 3... Os compráis el juego base... Y para los DLCs ya esperaréis a una versión... Goti o a una versión completa. ¿Vale? Porque si no... Las compañías van a hacer lo que quieran con vosotros. Sangrándoos el dinero a base de DLCs. Una y otra vez. Y otra vez. El Kingdom Hearts. El consejo que os doy. Kingdom Hearts 3 de base. Y cuando salga una edición completa. Con todos los DLCs ya incluidos. Compráis esa versión. Siempre y cuando no cueste 60 euros. Claro. Si... Van torno a los 30 por ahí. Adiós. 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 Gracias.